Nació quien sabe cuándo, cuando un río allá en el sur no sé qué rara magia te cubrió siempre de azul de retamas de trampías, viejas puertas de cáncer de mesas en el patio y bordados en mantel un Cristóforo Colombo donde allí cantó Garacel y hoy no está ni el teatro ni el sorzal esas tablas que pisaron de Quilmes lo mejor dan ese amigo aquel fosaje, don Ceti que es señor Bardelán y en la colonia se solía frecuentar Novelo, el Flaco, Arciles y otros más Matetorres y la hinchada de argentinos saque más esas tardes como el fútbol, quién las podrá olvidar pero Quilmes, decime quién sos vos si hasta Garacel un día te canto en grupira de cemento a dónde vas que eso te sigo y te proclamo barrio mío con facha de ciudad Alcivila de Rodríguez en sus fotos repuró sabor de miel de un Quilmes de algún tiempo que pasó de las aulas que Olivera de Molina te enseñó en los tangos que Corrindo seguro aquí escribió un día ya por un hijo al palo blanco se escuchó la voz de Bruno López que el atlético estalló los paseos por el parque con picada y un balón las largas caminatas por la villa bajo el sol en cualquier esquina errante clavito te sonrió alguna tarde de esas que Olivera ya pintó de esas que paseando de la rama al pejerrey me viene una nostalgia aquí sobre la piel pero Quilmes, decime quién sos vos si hasta perder un día te canto en grupira de cemento a dónde vas que eso te sigo y te proclamo barrio mío con facha de ciudad que eso te sigo y te proclamó barrio mío con facha de ciudad 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 barrio mío con facha de ciudad